El desastre, el caos, el caos constante, yo no sé vivir sin el caos, cuando yo trabajaba en Televisa, y se repitieron los últimos 20 capítulos, cambiaba la historia, Lucía mente está en el hospital, entre más se ponía la cosa difícil, el caos me pone, me encanta inventar viajes y encontrar el camino más complicado para llegar a todos, porque me gusta, esa tortura no la puedo evitar, viví en el caos, viví en el caos, solo sé sobrevivir en el caos, me pones la paz y me aburro, me despido, entonces tengo que encontrar, adónde por eso, cuando me puse acá, que pase lo que pase es, 25 años esperando esto, para mí es, por fin, yo siempre he sentido que mi mamá se me subía en el muerto, de repente me jalaba las papas de la noche, haberla traído de vuelta a ella a la vida, me hace muy feliz. ¿Y qué crees que a mí te va a hacer, si pudiera hacerlo, después de este libro de vivir? Ay, felicidades, gracias. Ya me trajiste de vuelta, porque es uno que creo que la gente se mueve, todo lo que hizo, desaparece, entonces aquí está la mamá de vuelta, aquí está la versión de papá, que creo que es más agradable a la que le han puesto, aunque me cause muchos días, cuando es el lado de la familia, ese es papá. Ese además es mucho más querido, ese es un papá, es un Carlos Fuentes muy bonito. Sí, era la gente en todas las épocas, Carlos Fuentes fue al kinder, luego fue a la prepa y luego fue a la universidad y después se convirtió en ese señor, yo te estoy contando esta parte, ni quita esta, ni quita aquella, es esta, la que tú quieras poner acá, y el rastro suelo, que hagan lo que quieran, yo te estoy contando esta, y esta fue así, y no tiene nada de malo, todo lo que hizo, lo hacían todos ellos, no nada más él, ¿eh? ¿Cómo se movía? Claro. Porque es lo que te decía, lo que antes del programa les decía, había que ver nada más la serie de Mad Men, para que entiendas cómo se movía, pues ahí estaban nuestros papás, así eran nuestros papás. Y es, ayer me eché en la película de Bombshell, sobre el abuso de los Murdoch y esos en la televisión, es sobre el abuso sexual en el trabajo y en los medios, a existirte, pero sigue, y sigue, cuántos, o sea, había mucha gente de inteligencia, tenía el couch en la sala de entrevista, no pasa nada, pues si tú aceptas, tú aceptas, allá tú, cuando la parte de las prostitución, yo no tengo nada en contra de eso, es más igual de humillante, tenía que ir a recoger la basura, o guardar las calles, o limpiar un baño, o sea, es una chamba, punto, o sea, acabó el cabello, la usa, como quiera, pero pues para el hermano es una cosa, para la señora Fuentes es otra, es un desastre, o sea, yo me divertí mucho, me da gusto tenerlos a los dos ahí, tenerlos a los dos aquí, como les mencioné. ¿Qué es lo que traes? Me gusta traerlos, porque me dan seguridad, papá y mamá, papá y mamá, te enseño, a ver, Ricardo Rafael se me cayó un cacho, el quedó agarrado a toda la sur, sí, lo siento, esto es para que veas que mal te incineró, o sea, esta es mi mamá, esta es parte de tu mamá, sí, pero si la sacudó, se hace desastre, y esta es una uña que le quitaron a mi papá del pie, imagínate. Y eso no está en la fundación. Oye, pero además de que, este comentario que yo no lo escuche, creo que vos dijo, Claudia, acerca de que tu madre no debe ser madre, que pues no lo comparto, ahí estás, es un retrato maravilloso de diferentes tipos de madre, porque mamá Julia y la otra abuela, esa era así, por favor, mamá Julia y la otra abuela, ahí entiendes la vida de Rita, con la mamá Julia, que déjame y te platico, le digo a mi mamá, porque a mi hermana que venga, pues mamá que le digo, te tienes que inventar este libro, es que está maravilloso, es más, nada más en la introducción ya ni te puedo levantar de la silla donde vas a estar. Ok, ya lo lee mi hermana en dos días, y le digo a mi mamá que tiene 94 años, le digo, mami, que lee, tú no tienes que ver la cantidad de cosas que lee mi mamá. Le digo, mami, vas a leer el libro de Rita Macedo, y yo dije, sí ubicas a Rita Macedo, me dice la mamá. Mi hijita, estuve en el San Costa, conmigo. Yo me sentaba atrás de ella, y lloraría, y me platica cosas de tu mamá. Sí era muy reservada, era muy paralelo, bueno, es lo que me platicaba mi mamá de Rita, que era preciosa, preciosa, preciosa. O sea, mi mamá estaba asomada, porque tu mamá no era la artista en ese momento, ni el maquillaje ni nada. Yo creo, claro, con el tiempo Rita Macedo se fue sofisticando, al grado de las fotografías y cosas que vamos viendo de Rita, ¿no? Pero que era muy encerrada en ese niño y todo. Y oye, volteé a mi mamá y dice, ¿por qué la mamá es Julia? Y entonces, dice que a mi hermana se dice, ¿tú conoces a Rita Macedo? ¿Qué no te digo que yo conocía a Rita Macedo? No, bueno. Ni que haber sabido, entonces ¿cuándo busqué gente que hubiera conocido? No, no, no. Para la segunda edición, para la segunda edición. No deberían cambiar nada, porque hay cositas que pedí cambiar. Yo digo, no, porque hay que cambiar el guía, ese guía. Eso cuesta 3 dólares, una vez lata con que te vas a ir muy caro. Oye, ¿quién se va a ganar las regalías, por cierto? Ay, soy muy curioso. ¿De qué? ¿De este guía? Pues espero que yo. Completo. Sí, sí. Tus hermanos no están interviniendo en esto. Los dos me dijeron es tú y tú lo hiciste con ella. Ok. Oye, hay otra cosa que hace Rita en esta narración que nos haces. Ella, o sea, como balconea, mucho famoso. Me encantó la parte donde le ve los calzones a la doña, amarradita. O sea, ya se cayó la doña, ya se cayó el bienche calzón que traía la doña. No, pero no solo es eso. O sea, hablas, yo, hablas una de mis tías de Margar López, hablas también de ella, que era una señorita. ¡Ay! Acórmame. A cada quien, pues yo no trabajé con ella, va a ser mucho mayor que yo, pero... Era una de mis tías, además. Ahí también se podría decir, uy, López, ¿qué platicas? Y de que no hubiera todo. Pero, vaya, lo que voy es que sí le dan, ahorita a uno le pasó un rayos. Sí, así. Oye, rayositos. Le dan rayos, sí. Y este era un mal cuando estábamos en el foro, ¿no? Así como habla maravillas de Luis Buñuel, hay de otros que dicen, pues este era así. Sí, ella siempre, cuando lo escribió puso un poquito de cada quien. Pero hablábamos de mucha gente como... El señor López Fernández me contrató para... Ahí es donde yo me metí a buscar quién era el señor López Fernández, ¿no? Ah, pues resulta que es el primero que inventó una asociación de actores, que después se convirtió en la ANDA. Y eso se lo agrego yo. Ponerle las fechas de... Cuando se murió María Félix, o en la época en que salió la película, se lo puso yo, pues... Vamos a ubicar a la gente, porque ni yo leo bien qué época es. Entonces hay que más o menos ponerle dónde está. Y todas las anécdotas que ella pone, si hay cosas que yo no acordara, además de lo que contaba, también se lo agregué. Pero todo lo que está aquí lo chequé con mis hermanos. ¿A ti te contaba esto? Sí, a ti te... Sí. Claro. Como una... Este diciembre que fui a la ANDA a cobrar las grandiosas regalías que me deja mi mamá, que me dan 1.500 pesos al año. ¡Guau! De las repeticiones de sus películas. Y hay como 400 repeticiones, ¿eh? No, está malísimo. Están 25 pesos o 2.50 por repetición, tú estás. Pero me encontré a Cecilia Gabriela y a Horacio, no me acuerdo cómo se había otros. Y les dije, el libro sale la semana que entra. O sea, vayan y cómprenlo. ¿Y quién está también? Hay una otra chava, ¿no? Que hace comedia. Dije, a ver, para que ubiquen por qué no son mentiras las cosas. ¿Qué saben ustedes de cómo conoció a Manolo Fabregas a Feli? Ah, pues que fue por ahí en un lugar del norte. Entonces, a eso me refiero. Él dice que la conoció en un hotel y se enamoraron. Y todos sabemos que salió de una casa de citas de Tijuana. Con el que frecuentaba Manolo Fabregas. Entonces, qué comprobarle es lo que la gente nos ha dicho. Entonces, si es mentira, yo no estaba ahí. Pero mi mamá lo dijo y a mí me lo contó y se lo contó en la calle de ahí. Entonces, es un anecdotario al final. O sea, es una serie de anécdotas que hacía. Ella dice que hacía. Ella dice que hacía yo. Y lo de mi papá, eso sí es todo de acá. Y pues que grite la familia. Yo sé que Silvia quiere hacer su versión. Pero no sé a partir de qué. Yo le dije en la presentación del libro que la mamá... Ay, ahorita tiene que empezar a partir de las princesitas. Ahí empieza todo. Yo le dije, usa lo mío. Yo te doy todo esto libremente con tal de que salga la historia como es. Y que quites a mi mamá de las tetitas. No hay problema. Pero sácalo. Porque es muy importante la historia que no está contada aquí de la literatura. No está en ningún lado más que en las cartas de estos señores. Y no hay otro lugar que vamos a sacarla. Porque no existen las autocopiadoras en esas épocas. Entonces, no está. Úsalo. Te lo doy. Úsalo. Pero úsalo. Hazlo. Porque si no, este va a quedar muerto para siempre en mentiras. Y en sueños guajiros de Silvia de hacer una historia simple. Pensé que estaban juntos a inventar una historia de ficción. Que George Lucas se queda tonto comparado a lo que ellos han inventado. Pero es la versión que ella quiere. Una versión romántica. Sí. No. Yo cuando me dicen. ¿Y ahora qué? ¿Por qué no me voy ahora para atrás? ¿Podemos hacer una versión ahora? Ay. ¿Sabes que en una historia puedes hacer tantas y tantas versiones? No. Pues en cada quien lo ha escrito. Oye. ¿Cómo acaba tu relación con tu papá? Bueno. Pues que eso es como. Como termina el libro para mí. Hasta los 15, 16 años nos llevamos muy bien. De yo irnos hasta el año a visitarlo. No sé en qué momento empieza a alejarse. Yo no sé cuánto tiene que ver Silvia, ¿no? Pero empiezan como a borrarnos. A mi mamá siempre, ¿no? Pero a mí más y más y más. De repente. Oye. ¿Por qué mis hermanos que no hacen nada? Tienen todo. Y viajan en primera. Y no estudian. Y yo que estoy aquí en unidad desde los 15 años trabajando. Y mira papá, me saqué el diploma de honor. Mira. No les causa absolutamente nada. Entonces me fui alejando y haciendo así porque no entendía. Igual venía a México cuando venía. Que era como dos meses al año. Yo pasar frente a su casa y tocar la puerta. Y ahí llegué. ¡Jamás! Habías que sacar cita con la secretaria. Y la secretaria te pasaba con Silvia. Silvia, Silvia te iba, te pasaba con tu papá. Y entonces te decía. Ah, puedo tal día a las dos de la tarde. Y estoy llegada a las dos y media. Él estaba dormiendo. Y a las tres se paraba y se iba. Y mientras estaba, pues era agradable. Pero no teníamos nada en común de qué platicar. No había hablado de todo. Yo nunca fui la persona culta que él quería. La persona que leía. Ni de política. No sé. Nada. A parte que la vio presidencial lo vamos a poner en el garage. No sé. Nada. Sí. O sea, ese nivel es mi cultura. Entonces fue alejando. La última vez que lo vi. Dos fines de semana lo vi de corrido. Y lo vi el día anterior a que se muriera. Estaba feliz bailando cumbias imitadas. Coristas de antes. Muy contento. Estuvo muy amable. Y su muchacha me dijo. Qué bueno que venga a verlo más seguido. Porque cuando viene, se pone muy contento. Y le entra una alegría que nunca tiene. Y dije. Pues yo de saberlo, yo vendría más seguido. Y que se muere el siguiente. Oye. Y una cosa. Que la relación que tuviste con nosotros hermanos. Los hijos de Silvia y papá. No pudieron pasar a las mayores. No. 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 Porque por ejemplo, Juli es como mi mamá. Desde chiquita me asustaba. Y somos así. Pero ahora yo soy su mamá. ¿Por qué? ¿Cómo prendo la tele? ¿Cómo prendo la tele? ¿Cómo prendo la tele? ¿Cómo? Así es todo nuestro amigo. Ahorita no voy a comer con ella. Con Luis siempre me odio. Porque mi mamá me dio todo el cariño que no le dio. Entonces, desde chiquita me venía, me agarraba las patitas y me colpaba por la mitad. Ay, cabrón. y muchas cosas que no voy a decir porque te lo prometí di una nunca voy a decir que me pegaba di una, yo me lo cago yo me llevo bien con él prometí no decir lo que dice que son calumnias pero Julissa y yo sabemos que no ya sabré de qué estoy pero entonces Julissa y Julissa, ¿cómo se llevan? muy poco parece que no crecieran juntos tampoco bueno, entonces con estos hermanos con los grandes digamos que tengo una relación con los chicos, con Carlitos me llevaba muy bien hasta un cierto punto en que empezó a usar otras cosas y yo soy anti-alcohol, anti-grogas, anti-todo no es yo sino que yo no yo no y ella creo que sufrió mucho porque al estar el muchacho que nació con hemofilia y luego le pusieron una mala transfusión por lo que le dio SIDA y luego se mete cosas pues obviamente se trompe solito porque podía haber curado otros 20 años con sus enfermedades pero era muy infeliz era un muchacho muy infeliz y muy traumado no traumado adolorido de saber que su existencia estaba en ese peligro constante y que en cualquier momento iba a valer madres pero a la hora que nace la hermana en lugar de que ella sí la induzquen y la pongan en lugar eran las mismas libertades que conocía también ella también estaba enfermita entonces sí se convierte en una persona inaccesible completamente y pues ahí la escarbas encontrarás qué cosas hizo entonces era si llega a mi puerta yo no estoy yo no estoy y luego pues se murió como se murió que te digo trae un reportaje el señor español que escribe algo y SIDA en lo que se enfurece porque alguien escribió la verdad de cómo se fue la verdad yo nunca la puedo contar porque la verdad no me hace la verdad yo me la imagino oye y hay otra cosa antes de que antes de que terminemos y demás eres supersticiosa de verdad a veces ¿sí? ¿como qué supersticiones tienen? o sea es que en el libro si yo oigo pasar una sirena me tengo que jalar los pelos ¿no? cosas que no ok pero si es y si te jalan los pelos ¿no? ¿para qué sirve? no sé porque la primera una amiga dijo si te jalan los pelos es que la ambulancia no viene por ti ni por nadie que conozcas y desde la primera de primaria me jalo los pelos ¿no? o sea eres supersticiosa en ese aspecto pero si crees como que en permoniciones y puede ser que pase o algo así a veces ¿sí? no puedo ser que eso completamente porque son esas personas que creen todo y no creen nada ¿no? porque es como la religión si existe un dios es el mismo en todos lados y si no existe pues ya nos pegamos todos espero que sí existan pero todo es global porque puedo rezar tres horas durante un vuelo porque los detestas y antes subimos un vuelo tengo que acariciar el avión por afuera y decirle llegaría un tirito por favor porque si no y yo todo el camino me tengo que tapar con una codica hasta caer y viendo no güey no ¿y te gusta viajar? viajar sí pero el avión no mándame en un barco ¿se lo regaste a tu papá? también eso yo creo que le agarré stick y luego ya no me deshice de él si voy viendo para abajo entre él y muñuel que se agarraron así y si sientes que si agarras el manijita el avión y sientes que no se va a caer entonces los vuelos a Europa es terrible y tengo que hacer dos escalas en el camino pues yo no llego agarrar el avión de camión avión de aquí hasta Europa pues entonces escala en Houston escala en Nueva York y luego pues tres copas de vino y luego tres y vamos y ya canta sobrevivir claro oye si yo pero ya casi por último para terminar ¿fue doloroso el proceso de hacer nada para mí nada hay una parte que me duele y la contaba otro día no me acuerdo cuál es su soledad en global sí pero no podía estar yo más con ella es más bien cosas con la música sabes que yo no puedo oír música ya porque toda me me hace nueve me recuerda algo ahora que iban a estrenar Cats que no iba a ver si yo oigo la canción esa de Memory no paro de llorar porque mi mamá se identificó mucho cuando oyó Cats la primera vez en Nueva York y escuchó Memory esa hambre de un cuerpo del que necesita y lo único que lo que está rogando es que lo toquen y que lo acaricien eso es lo que más me duele recordarla a través de esa canción y sentir su dolor y no había podido hacer absolutamente nada pero nadie podía hacer nada porque no había como una señora que se volvió una ermitaña dentro de ella misma muy difícil pero dolor es hacer el libro no fue un enorme enorme placer y entre más le cambiaba le ponía y le volteaba y por fin le quedó armado con las cartas trauma para nada un placer infinito y un miedo tremendo a que no fuera a machar porque uno lo lee y dice para mí es un bombón qué bonito para mí es como un caramelo grandote una manzana cubierta de caramelo y la gente ay qué horror no lo vale ya basta y al principio no quiero saber nada y luego miedo a la reacción si no tuve gente que leyó al principio y dice no que depresión y lo he hecho porque se ponía 20 gentes en PDF así alguien léalo por favor y no lo logré nunca hasta que Débora Afonso leyó y dijo claro que sí se tardó 5 años la malvada porque estaba ahí en combinación con Silvia de que yo te doy y tú me das entonces me dejó una foto pero te tardas otro año si lo sé que no se hagan tontas se tardó muchísimo por fin salió y dice lo acaba de decir no me importa contarle que Débora a todas las demás ediciones y se apure por favor que se apure yo sé que Julissa y yo brincamos a todos los medios y hicimos agotar y yo le dije ella me pidió ya párale porque no hay libros no me voy a parar ahorita es navidad tú haz más ediciones lo que a ti te toca es sacar los libros la por publicidad que yo tuve hecha por Julissa porque ella es la que habló a todos lados y me llevó a todos lados no tuvo un agente que hiciera absolutamente nada digo es increíble lo que ella hizo y se lo agradezco muchísimo y el miedo a la reacción de la gente resulta que toda la gente no ha tomado bien y quien lo haya tomado mal no ha dicho nada los cuatro interatos que han hablado que son ahora en la nueva portada en lugar de de esto van a venir tres comentarios importantes la única que no metí fue la ponatos que lo lamento perdón se me olvidó en ese momento porque la poní desde la primera vez que escribí la carta de mi papá y todos los amigos de Silvia se me echaron encima de cómo se te ocurre decir eso yo no estoy haciendo nada feo por qué no se lo dijiste cuando estaba vivo se lo dije pero cada vez que le decía oye papá no estoy hablando contigo porque toma con mil dólares que alcanza para irte de viaje con dos mil por supuesto ahorraron los dos mil dólares y mi madre de viaje ya no lo ha dejado pues sí pero nunca quiso escuchar lo que yo tenía que decir entonces lo puse en esa carta y la poniatosca fue la única que me dijo bravo y se echó en contra todos los nitratos no le han vuelto a hablar desde entonces es bueno es interesante el libro ahora se está vendiendo solo la verdad es que ya vale pero a ella le costó la relación con todos y Héctor Aguilar Camín que se me acercó mientras la mastrita gritaba y Silvia gritaba y me felicidades y se lo agradezco muchísimo pero así de que edito ¿verdad? así de que edito porque son tan hay un código secreto hay un código secreto de no lo tienes que aceptar a mí Silvia me gustó cuando yo hice la lectura de mi papá que le sorprendió me dice la ropa sucia se lava en casa y yo le contesto yo no tengo lavadora yo como los indios en las piedras con permiso regalándole la lavadora porque soy chantajeable porque me hizo una Silvia para otra entrevista que podía llevarla metido al bote prácticamente y le dije a los abogados soy comprable si me compran me callan wow eso es muy honesto de tu parte ¿qué te hizo en esa entrevista? ¿puedes decirlo? no porque me compró no porque me compró pero aquí me puedes comprar también me da un millón de dólares y no lo escribo claro claro yo no lo iba a tener no vas a tener el placer que me está dando esto de sin ti creo Cecilia que este fue un trabajo de una hija un trabajo muy cañón emocional de tu interior que hiciste como ser humano que te debe de dejar creo porque te lo estoy lo transpiras lo sacas lo fluyes muy bien porque era lo que necesitaba necesitabas hacer con tus papás porque además que son dos personajes este polémicos dos personajes que todo el mundo conoce pues tú fuiste su hija Nimo te tocó esa parte y te tocó vivir esa parte y te tocó revelar esa parte que todo el mundo como público a lo mejor los hermanos pues no porque oye que puso vale madres yo lo haría y yo si mi madre yo lo hubiera hecho como tú ese trabajo porque no nada más hiciste un trabajo espectacular personal que te debe de tener súper contenta y tu mamá y tu mamá no te le hiciera meter y meter y meter las cosas que van saliendo y ya no puedo pero pues va a ser otro es que uno es un claro a ver mire no te voy a decir este Juanito cuando cuando Cecilia era chiquita Juanito le hacía tal cosa y ya te sea un solo si no se ha puesto el único que me hacía cuando el chiquito a veces no me iba a apuntar en una esquina por ahí tengo cuatro cosas que quiero una es poner mis viajes en un formato porque son chistosos yo viajo con mi pareja Patricia a todos lados ella siempre ve lo romántico y lo bonito yo veo todo lo malo me encargo de buscar lo malo entonces es como una narración para mí de la parte ay que bonito es esto y el hecho es el delirio esos libritos me muero de ganas de hacer luego tengo cinco historias que no sé hacerlas cortas o hacerlas artículo nada más el delorio de mi papá es un short story maravilloso no tienes idea ay hay que esperar pero si no vas a hacer tengo cinco historias así y la otra es irme en serio a la parte anterior porque entre un libro que dejó mi tía que nunca mi tía se murió queriendo ser escritora la hermana de mi papá pero me dio a pasar su libro de su infancia hasta que regresó a vivir a México ahí está contada mucha parte de la historia de la familia y mi papá en todos sus libros metió cachitos de la historia de la familia si uno agarra lo de la tía y todos los cachitos de mi papá y la historia que tú puedes inventar de los abuelos para atrás es divertidísimo bueno ahí tienes un trabajo ya tengo cinco trabajos no se van a empezar no, no lo tienes que hacer porque escribes muy bien como dice Lutita tienes una narrativa impresionante y te avala no porque no siempre ocurre ya ves con José José y su hijo que pues uno canta y el otro dicen que no canta pero a ver en ese caso yo creo que tú tienes todo para dedicarte a eso porque eres Amina porque tienes una narrativa impresionante atrapas inmediatamente creo que que enriqueces porque eso también es notorio en tu trabajo yo creo que sí se puede separar hasta donde Rita hasta donde tú y es una enriquece increíble tienes que hacerlo este y lo de tu propieto es el siguiente los trataré de irme por ahí oye y esto y esto hay que este hay que encontrarte la foto que yo quiero un placer un placer que hayas venido con nosotros que nos hayas compartido no hombre pero que nos hayas compartido gracias por tener la confianza de traer esto aquí que se puede por eso que traiga a tu papá y a tu mamá y no llené retraernos a ver tú habías visto una una de Carlos yo nunca había estado tan cerca de Carlos jamás jamás la podemos limar y distribuir claro pero muchísimas gracias por haber compartido esta parte familiar esta todo lo que toda tu vida la vida de ellos y precioso pulido precioso pulido muy recomendable siempre super recomendable si no me encuentran no ando testando espérense a la siguiente edición y así estará el audiolibro no el audiolibro no el audiolibro lo quiero hacer yo pero va a estar pero si está en digital el digital ya va a salir y en máximo tres semanas estará la segunda edición sé que Sambos pidió una edición entera casi para ellos entonces Sambos lo va a tener y el digital y el digital tiene mucho va a ganar mucho no claro pero hay muchas menos fotos porque los derechos de no sé qué y no sé cuánto es lo que hicieron para pues sí pero bueno muchísimas gracias Ceci Fuentes por haber estado aquí gracias por habernos compadre cuando quiera no otro día que tengamos no otro día se traemos a a tu hermana a Juli uy sí ella quería venir ahorita no pues ya bueno la traemos para otro programa la traemos y ella toca salina el miércoles estoy enterrada va a comer viva ¿por qué? porque porque es así es común no pues dos platicas dos platicas eso estaría padre yo estuve en una fiesta con ella y con su mujer y tal vez tardada en ese momento y me sentí tan humillada que seguí corriendo ¿por qué? y las pretensiones pero ¿a ver cómo era? no sé muy así muy bien sí decía ay qué floje no no ponganle las pretensiones que eso no puedo eso me dio a mi papá que me llevaba a comer hacia la casa de los señores elegantes de España y yo me iba a comer a la cocina sí sí pero si es que se me hacían más bonitos cada con los meseros con la mesa cosas eran más interesantes sí y cuando llegué con la reina de España y me decía ¿por qué tu hermano no hable no de español? que nunca le enseñaron ¿cómo? es el premio Cervantes del señor Carlos Cervantes y no habla español no mis hermanos no hablan español son inglés entonces yo y la reina me cayó re bien doña Sofía doña Sofía ¿y qué opinas de Leticia? la nora no mamoncita mamoncita sí pero bueno otro otro ya vamos en la realeza si no hay que hablar de fotos ya los encontrar ya ya es compromiso somos nosotros y ahora hace unos meses regresas y armamos un programita de realeza y cosas así órale muchísimas gracias por habernos acompañado y por favor compartan compran el libro escríbanos a todas las redes y bueno por favor no se pueden perder de este librazo de Cecilia Fuentes sobre sus dos padres polémicos pero a la vez pues muy humanos muy pues muy como somos todos o sea tenemos en la parte bonito la parte fea la parte bueno yo puro bonito pero hay gente que hace pero bueno les vamos a compartir también el link de la tienda pero por favor compren el libro compartan el canal suscríbanse escríbanos critíquenos solo insulto ya no por favor no insulto pero bueno como tres pero pues ya 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 no sabemos sí pero bueno muchísimas gracias por haber estado y y haganos visto nos vemos hasta la próxima pues ya está lista ahora sí nuestra tienda claro todo lo que nos habían pedido que querían comprar ya está listo en el link que pueden ver aquí abajito esta es nuestra primera serie de playeras que se llaman frases de telenovela frases de telenovela que tanto les gustan a ustedes bueno pues ya están aquí está por ejemplo esta que dice si tú no eres mía no serás de nadie y hay otras frases gorritas así es se pueden meter a este link donde está pueden encontrar todas las frases los colores las tallas y por favor compren los esperamos y las tacitas también tacitas si nos mandan su foto la publicamos y la compartimos gracias chau chau Gracias por ver el video.